Nace tu segunda nena, Emilia. Emilia, ajá. La primera se llama... Elizabeth. Elizabeth y Emilia. Ajá. ¿Por qué las dos con él? Bueno, ¿qué me importa, no? Porque a ustedes les gustó. Sí, no, fue mera coincidencia, más que nada. Yo pensaba que Emilia iba a ser Emilio. Pensé que yo estaba casi seguro que iba a ser un niño. Hasta que ya nos fuimos al ultrasonido, dijeron, no, pues, niña. Y yo dije, pues, ¿ahora cómo? Ya, yo tenía pensado a Emilio, porque yo ya había concebido el concepto de Emilio Garra. Ajá. Y tú dije, ya. A ver, a ver, a ver. Ya se va a acabar el programa y no te había preguntado que quién era ese cuate, Emilio Garra. Emilio Garra es mi... O sea, porque en tus redes sociales dice... Tu nombre dice Emilio Abajo, Emilio Garra. ¿Por qué? Pues, por... Es el otro yo, a de cuentas, mi alter ego. Como tío, pues, yo siempre he sido muy fanático de todas esas cosas, los superhéroes y todo eso. Entonces, siempre me gustaba jugar con la idea de que es el lado oscuro de Régulo Caro, así como en la Guerra de la Galaxia. Ajá. El lado oscuro de Régulo Caro y, pues... El Dark Side. El Dark Side. Entonces, él siempre decía, cuando dejé un poquito los corridos en los últimos discos, pues, ya mucha gente me dice, ay, ¿y cuándo va a regresar el Régulo de antes? El Régulo de antes. El Régulo de antes. Y el de los corridos y que no sé qué. Y yo, pues, ya me enfadé en los corridos. La verdad que ya no me llama la atención escribir corridos. Y, pues, ya después despertó la idea de que, bueno, pues, voy a inventarme un otro yo. Dije, otro yo y le voy a poner otro nombre. Y nació Emilio Garra. Emilio Garra viene de un personaje de las historietas de los X-Men y de ahí saca el nombre. ¿Y Emilio Garra qué le dice a Régulo Caro? Y Emilio Garra cuenta que es el proyecto que sigue después de Régulo Caro en tema de corrido, así como antes. ¿Vas a desdoblar tu personalidad para Régulo Caro, que va a estar cantando temas románticos, a Emilio Garra que va a cantar Narcocorridos? Exacto, algo así. Pues, es el mismo cuate. Sí, pero, pues, está divertido jugar con esa dualidad. ¿Y la gente te va a entender? Pues, ya ahorita la gente me dice Emilio cuando me ve en la calle. Chulada. Sí. Con fe una estrategia de marketing que me funcionó. Y ya con toda esta biografía, pues, ya la gente, pues, para ellos ya soy Emilio y ya me dicen, ¿y cuándo va a salir Emilio Garra? ¿Cuándo va a salir Emilio Garra? ¿Y cuándo va a salir? Sí, ya en este año, ya este verano ya preparamos el disco, ya la gente va a poder escuchar. ¿De corridos? De corridos, exacto. ¿De algunos personajes que conocemos por ahí? El único corrido que de un personaje es del Chapo Guzmán, viene un corrido de él, ya después de que lo agarraron y eso. No, pues, ya está bien encerradito el brother. Pero no, no está fuerte, todo el mundo más habla de su captura y de quién fue en el mundo de la narcocultura. Oye, qué bueno que tienes, no nada más tu pensamiento se circunscribe a cantar y a componer, sino que tienes una visión más global de este ambiente que es muy complicado. Y sabes que el día de mañana dejarás de ser la figura pública porque envejecerás, porque saldrá panza y porque tendrás que dar paso a nuevas generaciones. Así es. Como tú has venido empujando a otros de, generacionalmente hablando, el día de mañana a ti y a mí más rápido me van a empujar las nuevas generaciones. Sí, pues, es inevitable, la verdad que es la realidad de nuestra carrera, pues, en el medio artístico, así es. Entonces, siempre hay que estar preparados y por eso yo a esta edad, a mis 37 años, dije ya, soy suficientemente maduro como para ya decir hasta aquí. Cumplí con ellos y ya es momento de yo aprender cosas nuevas y eso es, mi mira al futuro, eso es. Régulo Caro, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, la verdad que muy buena plática. Oye, ¿cómo se llama tu alter ego? Emilio Garra. No, no es Emilio Garra. Claro, gracias. En el verano nos estaremos encontrando. Claro que sí. ¿No le vas a poner un bigotito o algo para lo diferenciemos? Pues, a ver, ¿qué me invento ahí? Gracias por estar aquí, Régulo Caro. Gracias. Él es Régulo Caro, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su amable presencia, la próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro Minuto que Cambió Mi Destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. El Minuto que Cambió Mi Destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias por ver el video! Vamos a ver el video. Aug Speaking Hospital. Miluto que Emilio Apocalipsense. Compleysión. Y bueno, vamos a ver el minuto. materia terminas. ¡Sía?